Hola jugones y jugonas y bienvenido a mi canal Darchigan8 y a este capítulo 24 de The Legend of Zelda Ocadina 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 Y vamos a darle caña, venga, vamos a que sea más tarde Bueno, 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 en el capítulo anterior si recordáis, hicimos... bueno, preparamos todo para ir directamente al templo de las sombras que es el siguiente templo donde está el siguiente boss y tal y el siguiente objeto importante que hay que conseguir que en este caso serían unas botas con alas para poder aguantar en el aire flotando varios segundos Bien, ¿qué pasa? que hay un pequeño problemita aquí y es que... no es que sea un problema, sino simplemente que vamos a tomar un desvío porque el boss de esa dungeon es muy fácil de matar si tenemos las flechas de hielo entonces las flechas de hielo se consiguen digamos que de camino a la siguiente dungeon que es la del desierto no vamos a ir a la dungeon como tal pero hay que hacer antes las zonas de Gerudo vale, el pueblo de la gente no, las tías que vivían allí tenemos que hacer allí un par de cosas para desbloquear esas flechas de hielo entonces vamos a hacer eso bien importante, antes de coger y seguir las flechas de hielo vais a ver un pantallazo si no os ha salido ya porque estoy aquí pinchando la guía y eso para no equivocarme la fortaleza no lo quiero el aranjo esta vale como os decía vais a ver otro pantallazo ahí está antes de ir al tema del desierto para conseguir las flechas de hielo es aconsejable vale que consigamos las botas de la dungeon en la que tenemos que entrar ahora así que vamos a hacer la dungeon en la que estamos ahora que como nos dieron la canción ayer lo último que hicimos si recordáis esta de aquí la nocturna de la sombra pues vamos a ir allí vale voy a acertar la primera vamos a ir allí porque nos interesa conseguir las botas estas de alas se consiguen rápido no os preocupéis no va a tardar mucho en conseguirlas lo quiero decir y una vez que las tengamos iremos al desierto a buscar esas flechas de hielo aunque vamos a tener que hacer todo el tema del desierto entero prácticamente para poder hacerlo bien esto como podéis ver es el cementerio de Kakariko veis ahora me puedo depender a Kakariko cuando yo quiera vale bien la dungeon es esta es entrar por aquí y llegamos a la dungeon esto que estáis viendo es la entrada de la dungeon ¿cómo se entra la dungeon? bueno ya veis que hay un montón de antorchas ¿vale? ¿cómo se enciende todo esto? pues con la magia de fuego es decir que si no conseguís esto no podéis encender todo esto ¿vale? así que es el kit de la cuestión como que te obligan a conseguir esto para seguir avanzando hacemos la magia de fuego se encenderán todas las antorchas a la vez y se abrirá la puerta ¿vale? bien importante equipaos la lupa una cosa muy muy importante ¿vale? la lupa la ponéis aquí porque va a hacer mucha falta ya que estamos en una dungeon en la que va a haber muchas cosas que están ocultas y necesitamos la lupa para verlo y sin flechas ¿eh? me ha dado cuenta ahora vale bueno entramos a la dungeon tenemos la lupa la verdad vamos para acá vamos a hacer así con el gancho y bueno ya veis que hay una pared que no podemos pasar pero si usamos la lupa oh magia podemos entrar por ahí no pues eso mira aquí me dice que necesito el ojo de la verdad o sea ser la lupa para poder seguir avanzando bien estamos aquí vale según la guía tenemos que pasar a través de la pared falsa bajale ya estamos y vemos todo esto que hay aquí muy bien ¿qué hacemos? no haremos nada con este puzzle por ahora pero recuérdalo para más adelante vale lo que haremos será dirigirnos a la izquierda de la habitación allí saca la lupa de la verdad y verás que hay una pared falsa por la cual avanzar vale supongo que será o por aquí o por aquí vamos a verlo por aquí hay una puerta que supongo que habrá que pasar ¿no? o una vale nos dice que esta puerta nos va a llevar a otro pasillo que tiene también otra pared falsa a ver vamos a activar la lupa ok quien posea el ojo de la verdad podrá ver la colectiva o sé tío tengo que poner la lupa por pasar en serio vale al otro lado de la pared te encontrarás como una especie de laberinto gira a la derecha y saca la lupa de la verdad gira a la derecha ajá supongo que la podéis ¿no? hay una pared falsa por la cual avanzar entra allí hay una puerta por la cual debes pasar vale si no tengo la lupa no me dejan pasar si claro vas a empezar un cartaguito hay que ir vos ¿no? o sea el ay dios espera 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 ¿cómo era la canción del sol? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo voy a dejar al tío congelado y el método de hostias se ha sido emocionada ¿no veis que se congela? uy que hay bichos cuidado vale vamos al gancho lo mal que no han salido volando para atacarnos vale aquí está el mapa el mapa de la dungeon gente esto es el mapa vale y ahora lo siguiente ya son las botas voladoras que es lo que queremos antes de pues irnos al desierto a buscar lo que tenemos que buscar allí las flechas de hielo muy bien ahora sal por la puerta y pasa por la pared falsa al estar en el pasillo gira a la derecha pasamos la pared falsa y hasta el pasillo giramos a la derecha y saca la lupa de la verdad y verás otra pared falsa que va a ser esta que tiene los ojos azules vaya ahora me lo esperaba dame flechas ¿hay flechas aquí? no quiero flechas tío bueno sale el cartel pero nos da igual y ahora qué pasa por ahí y así llegarás a otro lado de la habitación ahora me he pegado al lado derecho de la habitación vamos a ver que tengo la lupa por Dios bueno me he pegado al lado derecho de la habitación dice y al final verás que hay una vasija entonces saca la lupa de la verdad y se te revelará el camino pegado a la derecha hasta que vamos a una vasija que es esta y ahora aquí debería haber una pared falsa que es esta o una puerta al entrar en la puerta llegarás a una habitación donde hay mano muerta al el bosque matamos de pequeñito ese que tenía las manos como agarraba ¿recordáis? pues ese la diferencia es que hay más manos sí sí anda pues este truco no lo sabía yo estaba leyendo resulta que podemos hacer que el bicho salga sin dejar que me coja la mano que fuerte yo no me he acordado de esto fijaos que si ahora pongo la lupa de la verdad por lo visto hay una sombra pero esta sombra es ¿veis la sombra? nos ponemos una bomba y el bicho sale míralo ¿qué os parece? yo no soy esto me acabo de enterar años después y todavía no tenía ni idea macho cuidado que hay que decir cuidado que si me acerco me digo bueno hacemos lo mismo tío mira dónde está trucazo este madre mía no sabía qué guapo o sea más de 20 años después y me me entero de trucos por matar a bichos nuevos ¿sabes aquí? ¿seguirá al mismo sitio? bueno si es que parece que que con poner la bomba justo donde se mete o sea donde desaparece está el tío baja baja la cabeza me morió tan fácil como eso gente y este cofre son las botas voladoras que es lo que queríamos ¿vale? bien tiene las botas voladoras con estas botas misteriosas podrás levitar sobre la superficie pero ten cuidado no tienen agarre usarlas para caminar brevemente por el aire deja de lado tus miedos pero si confía en su poder vale tenemos las botas vale gente ahora aquí es donde vamos a tomar el desvío y diréis ¿por qué? ¿no? porque vamos a ir a buscar esas flechas de hielo así que me voy a adelantar en la guía una barbaridad vais a ver un pantallazo no os asustéis porque me tengo que ir de este templo ¿vale? me tengo que ir ahora al desierto de Gerudo no es gusto ¿no? hay que ir allí pasa por el tablón que hay en la entrada avanza con la mano vale vais a ver un pantallazo ahí está y ahora no sé si puedo tocar la canción para tepearme a para ir a Gerudo lo más rápido sería desde el lago Ilia podemos llegar fácil pero claro tengo que usar el también podemos ir desde el templo del tiempo y salir a la esto está el caballo ahí cerca yo diría que vamos a ir al templo vamos a ir a la iglesia sí va a ser lo mejor creo ya a ver si recuerdo como es esto me he acertado creo una buena salte por la luz volveremos a hacer ahora o luego volveremos a esta dungeon primero vamos por esas flechas de hielo ¿vale? pero ya tenemos las botas bolas de las gente bien vámonos de aquí vámonos tenemos que ir al valle de Gerudo así que vamos a salir del castillo vamos a salir del castillo perdón de aquí del pueblo de la fortaleza esta y vamos a llamar al caballo si no está ahí en la puerta que no me acuerdo si está en la puerta o está en la puerta de Cacarico no recuerdo y tiramos para Gerudo porque el caballo hace falta sí o sí para poder llegar así que vámonos de aquí bien tenemos las botas de hielas tenemos las botas las vale el caballo está allí vamos a llamar lo que necesito al caballo me gusta el caballo me ha acordado hay algunas veces que me acuerdo las canciones pero otras tengo que mirarlas no sé es falso que estabas aparcado delante de Cacarico no me quedas de allí bueno vamos al desierto para ello pues obviamente vamos por aquí porque la entrada está ahí grande recordáis que saltamos el puente al caballo pues eso es lo que tenemos que hacer por eso hace falta el caballo podríamos dar un rodeo cuando acabemos todo el tema de Gerudo Valley e ir a la fortaleza de allí para que nos den el teletransporte ¿sabéis? y así no tenemos que ir luego otra vez a hacer todo esto que estoy haciendo para llegar de nuevo cuando vayamos a esa última dungeon lo que pasa es que va a hacer el desierto y el desierto es un poco un payaso vamos lo haga ahora o lo haga después lo va a tener que hacer igualmente lo malo es que no sé si una vez que o sea si puedo ir a la si cuando llegue allí me refiero me van a dar la canción para tepearme o no o tengo que hacerme antes el templo este de las sombras ese es el problema es que no lo sé bueno ahora vamos a disfrutar de esta canción muchas veces lo cual me alegra normalmente porque es un temazo y vamos a disfrutarlo como se ve su mañana lo vamos a escuchar hasta vamos a tartarnos mi canción favorita vamos a saltar con el caballo tal que así vamos a parar vamos a bajarnos de lo del caballo quieto y por desgracia tenemos que hacer de noche porque aquí atrás hay una escultura que solo sale de noche que la podía haber cogido cuando viene la otra vez pero me acabo de acordar ahora bueno no es que me acabo de acordar es que lo acabo de ver ahí la guía por otra cosa o luego para que la canción tío a ver venga ahí está la escultura que os decía ¿veis? la número 88 pues es la guía pero realmente no es la 88 ¿vale? ¿por qué? porque nos hemos saltado la otra dungeon y a lo mejor en la dungeon otra había alguna así que esta puede que sea a ver qué número es para asegurarnos veis la 82 o sea nos hemos saltado cinco esculturas ¿vale? con saltando todo lo que nos hemos dejado ya atrás en la dungeon y tal pero bueno poco a poco ya las cogeremos no os preocupéis bien bien ahora que tenemos esto creo que es con Epona en repuertos así que recto llegas a la fortaleza es que aquí ahora tenemos que hacer un poco de Metal Gear Solid ¿vale? o sea vamos a ir a la zona donde empieza la fiesta yo tengo que bajarme el caballo porque con el caballo me van a ver ahí va lagazo porque es la zona nueva está cargando las texturas y eso fortaleza Gerudo ¿veis todas estas tías que hay aquí? pues si me ven me pillan me meten en la cárcel en la cárcel vamos a dejar el caballo aquí trancado aquí a Pona bien una vez entre en la fortaleza avanza recto por el camino y en vez de subir las escaleras que están a mano derecha sigue hacia adelante y al final dobla a la derecha allí verás frente a ti la entrada al interior de la fortaleza que está señalada en la imagen de ahí arriba vale sí cuida que no te vea la guardia de la derecha y entra en la fortaleza así que vamos allá gente esto es un poco para ya digo Metal Gear Solid vale no nos pueden ver si nos ven nos la lean eso lo abrirán luego que eso es el desierto que os decía que es por donde está la dungeon final así que vamos a la dungeon final la penúltima dungeon me cuido que no me vea la guardia que hay ahí a la derecha ahora que está de espaldas bien hemos conseguido entre la gente menos mal vale vale voy a ir a los bandidos vale una vez dentro así que por el pasillo llegarás a una zona amplia con una celda a la izquierda dentro de la celda está Ichiro uno de los carpinteros que deberían haber reparado el puente te llamará la atención en cuanto te acerques entonces háblale y luego del diálogo aparecerá Abel y luchará contra ti vale tiene dos espadas muy grandes que las cuales son acércate si no te necesitas nada vale aquí puedes aprovechar para hacerle daño especialmente justo después de que ataque tiene un ataque especial el cuerpo de invierta presión no tiene sentido vale vamos allá gente que habla con este tío dice tú muchacho estoy aquí en la celda aquí está el carpintero no tengo idea de dónde has salido pero debes de tener agallas para llegar hasta aquí a pesar de toda la vigilancia de este horrible lugar mis compañeros carpinteros también están presos aquí si consigues sacarnos de aquí te estaremos eternamente agradecidos pero ten cuidado seguro que hay gerudos vigilando por ahí oh se acerca una hay que pelear con ella oye que ataque más por toda la espalda hija puta me ha dado también en serio ya con la espalda ya con la espalda tocha cuesta matarla murió y me da la llave ok quería romper esto que si me lo coño con la cámara tío serio de verdad con la mierda de que la cámara gire abrimos a esto abrimos a esto ¿no? espérate no sé lo mejor que he perdido tu puerta cuidado hay que leer esto antes vale abro la puerta y habla con él has venido a rescatarme gracias soy Chiro el carpintero queríamos unirnos a este unirnos a ese grupo de mujeres pero nos han encerrado solo por ser hombres ya no queremos saber nada de los gerudos son de lo peor capturaron a tres de mis compañeros por favor ayúdalos a escapar escapar faltan tres más vale por liberar vale en caso de que te manden a la cárcel cosa que no ha sido así porque estoy aquí te tiran desde lo alto de una zona usa el gancho para escapar vale vale volverás a ver el patio la fortaleza si no te he capturado que es lo que nos ha pasado entonces avanza por la salida más cercana a la celda o sea es esto donde estaba Ichiro una vez salgas gira a la izquierda y aparecerás en uno de los pasillos interno de la fortaleza aquí gira a la izquierda gente cuidado que estamos en un sitio aquí gira a la derecha y verás que hay una guardia al fondo allí no tardará mucho en irse una vez se haya ido entonces avanza y gira a la derecha en el primer desvío por aquí así saldremos nuevamente al exterior ahora estarás en una zona elevada cuando gires a la izquierda verás que hay una guardia patrullando cerca de la entrada como que cuando gira a la izquierda ah vale aquí puedes aturdirla con el arco o con el gancho aunque asegúrate de que que no te vea si lo hace te encerrarán una vez una vez la aturdas ve rodo e ingresa al interior de la fortaleza no hace falta no, vamos a dejar ahí y entrar aquí así hasta cojones tampoco porque vamos a aturdir a una chiquilla que no es necesario una vez dentro verás a la derecha hay dos celdas vale una hay en el fondo y ahí está la otra vale una abierta con jarrones dentro y una con uno de los carpinteros encerrados en este caso es Giro quien viste con pantalón verde habla con él y una vez termine aparecerá otra vez la tienda con la que hay que luchar de nuevo el combate es igual que el de antes una vez que acabes con ella soltará las llaves abre el tío este y habla con él entonces se va corriendo y volverá a la tienda de los carpinteros vale vamos allá buenas tardes vamos a ver muy bien vale venga eh tú muchachos estoy aquí en la celda tengo una idea de dónde has no tengo idea de dónde has salido pero debes de tener a calles para llegar hasta aquí a pesar de toda la vigilancia de este horrible lugar mis compañeros carpinteros también están presos aquí bueno dice lo mismo ¿no? vale ahora tiene cuidado exacto ahí viene se acerca la otra vez me pillaste por la espalda cabrona esta vez no me pillas cuando va a atacar es cuando se le puede dar si no se cubre te di vale he dado tres he dado dos veces tres veces cuatro veces cinco veces hay que darle para ganar vale flechas vamos a buscar aquí flechas bien ya tengo casi todas las flechas otra vez qué contento busco flechas para tener el máximo de flechas vida a ver tengo 29 30 tampoco me voy a morir pero bueno que estoy contento de haber recuperado todas las flechas que no tenía que valiente gracias por venir a liberarme soy Giro el carpintero esas mujeres dan miedo prefiero seguir siendo carpintero que unirme a sus filas estoy deseando escapar de este lugar dos de mis compañeros siguen encerrados aquí podría rescatarlos vale nos quedan dos chicos vamos ahora por uno que se llama Saboro ahora que liberamos a Giro toca liberar al siguiente carpintero el cual se llama Saboro sal por el pasillo por el cual Giro se fue hostia por cual se ha ido por este creo ¿no? sube la rampa y me das la salida vale por afuera tendrás un camino a tu derecha y otro más bueno será un camino a mi izquierda ¿no? que sería este y otro más abajo que será por ahí a este último deberás ir o sea me tengo que saltar no sé si se refiere a ese de ahí chicos a este o a este de aquí es que por esta vuelta de aquí fue donde salimos antes ¿no? un camino a tu derecha que está aquí a mi derecha y otro más abajo a este último de la sida allí baja por la rampa y al final verás a tu izquierda está la celda el tercer supongo que será allí gente debe ser aquí aunque por aquella puerta es por donde salimos que estaba la tía que ya veis así que tiene que ser esta bajamos por la rampa que es esta vale y aquí está el siguiente ¿no? aquí está la siguiente ahí está la siguiente celda pues lo mismo aquí está saboro chicos lo mismo al igual que antes pelea una vez que termines con ella soltale la llave y salvemos a este lo mismo gente dice lo mismo ¿vale? no voy a seguir leyendo porque dice lo mismo venga se acerca una oh Dios mío quítatela aquí que te la lía son cinco veces ¿eh? una con la cámara tío dos la cámara es lo peor en un sitio tan estrecho tío lo veo tres coño con la cámara cuatro una vez más y ganamos murió me ha dejado dar porque es que si no hasta luego venga nos queda uno nos queda Shiro el siguiente gracias muchachos eres increíble soy saboro el carpintero has visto a nuestro jefe seguro que está muy preocupado por mi debo volver inmediatamente por cierto aún queda un compañero preso sálvalo por favor venga vamos a por Shiro pero antes aquí había jarrones ¿no? ¿dónde están los jarrones que había aquí? ¿ya no hay jarrones o qué? ¿había aquí jarrones? o estoy yo flipando o fue antes ah no es que entré por aquí es por donde yo he entrado que están los jarrones vale fue olvidada venga yo entré por aquí ¿vale? de ver a ver por donde me manda ahora que le he visto ahora toca liberar a Shiro para llegar a él sal por donde has venido es decir por el pasillo menos mal que lo he visto una vez afuera sube las enrederas que hay al otro lado una vez arriba gira a la izquierda para ingresar a la fortaleza o sea ¿para qué? nos queda poco uy aquí hay que usar el garfio la pared de enfrente o algo de eso para pasar por aquí es recomendable usar las botas voladoras vamos a entrenar gente gracias por el lag no hemos pasado ¿veis? creo que va a pasar recto no sé a ver saldrá nuevamente al exterior va ahora salta hay una escultura ahí dice ahora salta por la derecha de link derecha no puedo saltar a no ser que sea subir saltar sería saltar y entrar por la puerta que está ahí abajo ¿no? a la zona más abajo por donde hay una entrada a la fortaleza pues sí es por ahí gente bueno pero yo si no os importa voy a aprovechar que veo aquí hay una escultura el gancho debería llegar y eso que me llevo vale hay que saltar y entrar por esta puerta una caja en la derecha sí quédate parado detrás de ella me quedo parado detrás falso hostia que falso me dice quédate parado detrás de ella pero me ha visto de lleno me han pillado porque le he hecho el caso a la guía tío bueno ese es el así vale llegale allí pensaba que no llegues si me acerco un poquito más aquí al fin llegaré oh llegué soy un mago no me acuerdo que había aquí pero oye bienvenido sea un trozo de corazón fantástico bueno no me lo esperaba pero bueno que no me acordaba de esto aquí podemos tocar algo hacer algo me está diciendo que aquí ah espantapájaros vale esto es para poner espantapájaros para subir aquí pero bueno se ve que es lo más guapo que aquí estaba la escultura aquí abajo y ahora puedo dejar donde estábamos que es aquí porque no tenemos que dar tanta vuelta fantástico tío hostia no he esperado el trozo de corazón tampoco pero va a llegar al cofre digo estaba pensado que no lleguemos se llega vale vale vamos a entrar aquí y esperar que pase la desgracia esta que nos ha visto vamos a salir con el gancho y ahora correr derecha y luego izquierda si seguimos el pasillo aquí está el que falta dice lo mismo dice lo mismo pues mis compañeros carpinteres siempre la tía está y partimos pero te voy a leer por no ser que me haya cambiado la pelea una vez una vez siro logra escapar Abeil la tía con la peleamos todas veces hablará contigo y te dará el pase de socio gerudo con el cual podrás moverte libremente por la fortaleza y los guardias no te apresarán otro dato es que si te cambias la ropa también se cambiará el color de la ropa de Abeil se acerca me he cubierto no se ni como son cinco golpes a ver si se está quieta uno no se ni como lo ha dado dos dos ay me ha dado tres cuatro cinco va por culo mi llave mi llave aquí creía que me había caído ya hemos conseguido lo que había que conseguir por cierto la escultura y el corazón lo dicen ahora y la he cogido ya así que acabamos tenía miedo de que te olvidaras de mí pero ahora soy libre muchísimas gracias soy Shiro el carpintero por haberme rescatado voy a contarte una cosa muy interesante que oí decir a las gerudos para cruzar el desierto encantado se necesita el ojo de la verdad que ya tenemos que es la lupa el colosal el coloso está al otro lado del desierto que es el dungeon donde tenemos que ir a del desierto voy a volver a la tienda cerca del valle gerudo no dudes en pasar a visitarnos puede que te encuentres algo útil allí adiós esta gente reconstruye en el puente ya no hay que saltar con el caballo he visto lo que sabes hacer si has burlado la vigilancia debes de ser bueno en las artes delictivas pensaba que todos los hombres excepto el gran Ganondorf eran unos inservibles pero ahora tengo mis dudas la excelsa Naburu nuestra líder me ha puesto a cargo de esta fortaleza Naburu es la segunda oficial del gran Ganondorf el rey de las bandidas gerudos su cuartel general está en el templo del espíritu donde termina el desierto que esa es la última daño que tenemos que ir antes de la de los supongo que quieres convertirte en uno de nosotros muy bien a partir de ahora ya lo eres toma con esto podrás acceder a cualquier parte de nuestra fortaleza tienes el pase de socio gerudo ya puedes entrar en el centro de instrucción gerudo vale gente lo tenemos bien ahora ya no vamos a hacer nada esta es la que dice que cambia de ropa segundo que yo me ponga yo la veo igual que gris con diga la veo rojo y yo veo azul a partir de ahora puedes ir a ver y venir cuando te explicas que a través de la puerta que ya no es cierto dice lo mismo a ver gente a ver yo la veo el mismo a ver esta amarillo y hacer rojo ¿no? rojo y amarillo ¿no? y poco más a ver si me cambia la ropa ¿qué pasa? pues dice que esto que me cambia un poco la verde pues yo la veo igual ¿qué querés que te diga? no veo yo que tenga tu color de ropa no veo yo que se cambie el color de la ropa a lo mejor la versión de 64 sí pero en esta a lo mejor no la han hecho eso sigue igual aunque me ponga la ropa roja vale ir con la roja que es la que me gusta de las tres sinceramente vale ahora soy libre aparte me va a hacer falta para cuando entremos ahora buscando las flechas de hielo porque vamos a entrar en un volcán y me va a hacer falta ahí con esto aunque también la roja de azul mira ahora puedo pasar y no me hacen nada por cierto eso será aquí está vale esto era para el paseo que quería mirar vale vale pues hemos triunfado gente ahora dos objetos en lo alto que es el corazón que hemos cogido ahí arriba y la escultura así que hecho sería la escultura 89 pieza de corazón ya la hemos cogido y ahora viene lo del tiro con arco a caballo que esto es lo difícil aquí esto es jodidísimo gente es un minijuego bastante chungo pero bueno las flechas de hielo están por ahí por esa puerta que está ahí la vaina con esta tía me da acceso para poder hacer una mini dungeon entre comillas y esta es la flecha de hielo vale vamos a guardar partida un segundo cuánto tiempo vais a ver un parpadero cuánto llevamos de capítulo 37 minutos tío es que no sé cómo de largo va a ser la dungeon esta recuerdo que era larga recuerdo que era larga gente coloso del desierto que es esto ah no esto no es esto no es esta era la siguiente página yo lo vi yo lo tenía por ahí no era esto tío pero esto es la dungeon creo que es la siguiente página pues cultura yo es todo aquí está entrar en la zona de entrenamiento querudo que es esto vale que lo que tenemos que hacer para conseguir las flechas de hielo te recomiendo llevar epona en la una vez allí sube hasta la parte donde está los guardias y vea la zona donde hay un ajerudo vestida de blanco que es esa que tenemos enfrente habla con ella y paga de 10 rupias para que la abra lado izquierdo es que esto es larguísimo gente hay que hacer muchas cosas por no decir que a lo mejor necesito el escudo para reflejar algo el escudo de la última dungeon espérate me estoy mirando por si acaso desierto lado derecho no parece no parece que haya que usar el escudo por lo menos no veo por aquí que lo ponga pues me ponen amarillo en lo que hay que usar las botas voladores si hay que usarla por eso lo he conseguido recordaba que aquí había que conseguir las para hacer esto por eso he ido por las botas nada más empezar pero el escudo refleja refleja la luz que conseguimos en la última dungeon no lo pide aquí no lo veo hostia los guantes de plata esto lo tenemos si no tengo los guantes de plata no podemos hacer una de las cosas que hay que hacer aquí a ver que lo leo un segundo que a lo mejor tenemos que ir por los guantes oh mierda tenemos que seguir avanzando en la dungeon anterior gente están allí me cago en la leche hay que ir al templo anterior tenemos que hacer más del templo anterior sabía yo que algo se me olvidaba cago en ah no no el templo del espíritu ah pues hay que hacer la última dungeon hay que hacer gente están ahí los guantes y el escudo también por esto si está ahí está ahí está el chico está el escudo los guantes los guantes yendo de niño y el escudo yendo de mayor hostia es que para las flechas de hielo no nos recordaba que había que hacer tanto o sea entonces que hago la última dungeon antes y después hago la la del desier la del bueno podemos hacerlo vale pues entonces vamos a hacer eso gente vale vamos a hacer la dungeon del desierto antes que la dungeon del cementerio vale porque las flechas de hielo necesito los guantes tío y eso hay que hacer hay que empezar digamos a hacer la siguiente dungeon la del desierto para poder acceder a los guantes de plata porque si no no puedo empujar una piedra que hay aquí dentro y no puedo llegar entonces a conseguir las flechas de hielo como vea que vueltas es más fácil al matar el tío espadazo limpio que ir a conseguir las flechas la tontería que es y la de cosas que caza el nacho vale vamos a hacer eso grande vale yo lo veo yo lo veo es que no se si van poder entrar al templo del desierto supongo que si pues que yo yo me suena haber conseguido las flechas de hielo y matar al otro antes de sabéis o sea que si que me tienen que dejar hacer el templo seguro vale pues eso lo hacemos vale pues mañana iremos al templo vamos a terminar todo lo que nos falta por hacer aquí ya que no nos queda otra que básicamente es un minijuego que es el tiro con arco a caballo y ya lo siguiente que haremos ir al desierto iremos a la dungeon del desierto nos pasaremos la dungeon del desierto que ya una vez que consigamos los guantes y el escudo que refleja la luz pues ya podemos venir aquí conseguir las flechas de hielo iremos a la otra dungeon anterior y ya mataremos al boss y ya la pasaremos digamos ya no iremos directamente al final vale simplemente estamos haciendo una dañón antes de lo que normalmente tocaría hemos cambiado la penúltima dungeon por la última primero y luego la vamos a hacer eso si que lío vale vamos a acabar entonces con esto gente vamos a hacerlo del tiro a caballo y ya mañana hacemos lo del desierto es que la del desierto se ha ido a la dungeon cuesta un trabajito ahora me hay que coger cosas por el camino vamos a dar muchas vueltas también te lo digo y está la última magia también la de que congelar canceta la tormenta para conseguir esto pero está esta la magia última era que congelaba ¿no? no ¿qué hacía esta magia? ponía un escudo puede ser me suena que te ponía un escudo me suena un montón vale tendrás un escudo extra vale vale se mide yo no me sonaba al otro vale pues eso hacemos gente vamos a hacer lo que falta aquí yo digo mañana ya iremos al dungeon del desierto y empezaremos a hacerlo para conseguir los guantes de plata que nos necesitamos sí o sí y el escudo no pero los guantes sí vamos a entrar aquí así que vamos al lío bien lo primero para acabar esta zona ya hoy y acabar el capítulo de hoy tiro con arco ya tenemos los dos objetos que era el corazón de allá arriba y la escultura ¿vale? baja esta zona vamos a coger al caballo porque no va a hacer falta o no va a hacer falta tenemos que ir por aquí arriba ¿vale? y por aquí vamos a llegar a la zona de donde tenemos que hacer el tiro con arco montado a caballo por eso digo que es difícil no me costó hacerlo esto no es tan fácil como parece vale aquí hay un minijuego que disparar a estas dianas de madera que veis ¿vale? dispara con las flechas hay que intentar dar en el centro porque hay que hacer una puntuación y tal es un coñazo básicamente lo que pasa es que esto va a ser solo por la mañana ¿verdad? esto es por la mañana mejor que ahora es vale mira llega al fondo del todo en la última diana de noche como estáis viendo hay una escultura que ya se va a ir a moverse ¿veis? esa es la número 90 no hemos saltado unas cuantas aprovechar antes de que se haga de día estupendo ahora sería genial que hicieras lo mismo pero matabas a la escultura ok pues hay que hacer de día para que esté la tía ahí para que no hagamos el minijuego vale que por cierto tenemos que ir por el caballo no nos guste no así que vamos a hacer de día también genial fantástico porque el caballo está ahí de frente me encanta la canción epona sigues aquí o te has ido por ahí de fiesta se ha ido será cabrón yo tienes que llamarlo con el con la cadena se llama aquí en el otro no te dejan tiene que ser aquí la madre que lo parió pues no coge se va sube por aquí no cuesta sube las escaleras se ponía para 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 el caballo se mueve solo tenemos que apuntar y disparar con el arco hay que sacar mil puntos para conseguir la pieza de corazón número 35 la penúltima y si logras conseguir más de 1500 puntos entonces te dará la segunda mejora el carcaje te permitirá llevar 50 flechas hay que conseguir gente nuestros objetivos son 1500 puntos y este minijuego es claus que le jodid a ver si me sale la primera vamos a intentar marcamos a esta tía y hablamos hola forastero que buen caballo tienes no sé dónde lo habrás robado pero me gusta quieres participar en nuestro juego de tiro con arco a caballo cuando el caballo empieza a galopar dispara a los blancos con las flechas veamos cuántos puntos consigues consigues punto tienes 20 flechas si llegas a mil puntos te daré un gran premio 20 rupias a ver cómo hacemos esto porque no recuerdo hay que sacar el disparar más veces ¿verdad? llame por dios no llego son 20 flechas así que oh se me fue fuck se me fue me quedan 9 tío se me fue he perdido flechas 750 puntos tienes mucho que aprender ¿quiere intentarlo otra vez? eeeh si se me va a ir el dinero espérate es una cosa gente que no sé cuánto me voy a tardar voy a guardar voy a guardar en el 3 vale bien o si me quedo sin dinero cargar la partida sabéis y volver a intentar hasta que lo consiga es que no puedo cargar sin pasta yo esto creo que había que darle también a los jarrones es que no me acuerdo o sea disparados ahí son 100 puntos ¿veis? es que es jodidísimo ya lo he dicho que este uy va esto es muy jodido ¿eh? esto viene en juego venga ya he dado más de puntos falso casi en flechas mira casi 1140 puntos él consigue 2.000 al menos tenemos una cosa el trozo de corazón excelente él es un buen arquero aquí tienes sigue sigue así vale tenemos la pieza de corazón y ahora nos queda lo más divertido de todo guardar partido primero vamos a reguardar aquí vale ya hay que sacar 1500 puntos chicos para conseguir el aumento de flechas del carca hay que hablar con ella montada a caballo si no no te deja es así de guay este juego 1500 puntos gente vamos allá a ver lo suelo serían para los jarrones ¿no? hay tres ¿cuántos jarrones hay? tío vale 600 700 chicos de 1500 aquí está lo difícil tío que ando flechas necesito 100 puntos ahhh mierda jajaja fuck mira por poco por 110 puntos gente ya os dije que es un coñazo este minijuego uff y aquí se hace más o menos en el de 64 costó mucho más trabajo vamos a hacer la primera tanda de romper estos jarrones hay que intentar dar allí falta ya no disparen más ya vamos 900 puntos hay que conseguir 600 más tío aquí ha estado difícil porque ahora sí que sí quedar en el sitio colado aquí hecho 1540 tío 1600 he hecho 100 puntos más de lo que pedía soy un poro dame mis 50 flechas anda wow eres todo un experto te daré algo digno de un gran arquero este carcat tiene una gran importancia para mí ahora es tuyo cuídalo bien toma ya has cambiado tu carcat por un carcat gigante ahora puedes transportar un máximo de 50 flechas toma ya bien toma todo guay vale esa le viene la parte jodida ¿cuál es la parte jodida? ir al a por el a por la dungeon del desierto ¿vale? hacemos la vamos al desierto aunque haga un poco el capítulo es que me interesaría desbloquear el teletransporte chicos porque si no mañana cuando empecemos tenemos que venir hasta aquí con el caballo y tal y llegar hasta aquí ¿sabes? vamos a tardar en llegar y no llegar pero si desbloqueo el teletransporte solo tenemos que teletransportarnos en serio lo suyo voy a guardar por cierto hola farastero ¿cómo sabría esto? hay que subir a la torre hablar con la guardia y no abrirá la puerta ¿eh? farastero veo una valla pero bueno ¿vas al desierto? te abrío la puerta pero para cruzar el desierto deberás superar las dos pruebas la primera prueba es el río de arena no podrás cruzarlo a pie cuando estés en el otro lado sigue las banderas y la segunda es el guía fantasma aquellos sin ojos que vean la verdad acabarán volviendo aquí sin remedio que no vean ¿no será? vas a ir de todos modos ¿no? no voy a intentar detenerte adelante vale creo que cogerá el caballo bueno primero es con el garfio no con el gancho sí vale vamos a bajar vamos allá gente deberíamos de equiparnos la lupa no va a hacer falta equiparnos la lupa de la verdad ¿vale? es necesaria gente vale aquí como podéis ver hay arenas movilizas en el suelo lo que tenemos que hacer es tirar el gancho a una caja así y así es como se pasa esta zona ¿vale? la tía de la puerta nos ha dicho que no podemos avanzar porque el suelo se jode así que pues eso momento de ver lo siguiente antes de que la líe una vez al otro lado del abismo de arena verás que hay varias banderas que marcan un camino en la segunda bandera verás que hay un cartel que señala a la izquierda si lo sigues llegarás donde el vendedor de la alforja alfombra quien está sobre una alfombra mágica a la cual solo puedes subirte con las botas voladoras ahhh amigo el vende bombachus me da igual las cuales no son realmente útiles para el evento obviamente si generaste al vendedor de la alfombra cosa que vamos a hacer porque me la suda completamente solo sigue las banderas que marcan el camino del desierto al final de ese camino encontrarás es un búnker de desierto al que debes ingresar vale es decir tenemos que seguir estas banderas si me dejan lag demanaría para la izquierda está el vendedor que nos da igual porque lo que venda no me interesa porque ya tengo y de hecho no he gastado ninguna nunca seguimos las banderas estas chicos no os desviéis que si no salís del desierto hay que empezar de nuevo ¿vale? buscad siempre la bandera ahí está la siguiente está para acá ahí está el búnker en el que debemos de entrar porque hay una escultura bien bueno si encendemos las dos antorchas estas aparece un cofre con 50 rupias para ello obviamente hay que usar las flechas de fuego o el poder de fuego también te vale pero bueno vamos a usar las flechas de fuego para ello cogemos el arco ¿veis? y aquí arriba en chiquitito se ve si flechas normales flechas le damos aquí flechas de fuego genial y ahora si hago así flechas de fuego y ya está tan simple como eso y este cofre tiene 50 rupias lo he hecho porque hemos gastado rupias allí con la tía para recuperarme me voy a quitar las flechas poner flechas normales por si acaso me dice que hay hostia una hada tío bueno no gaste las hadas ¿no? tengo cuatro hadas tengo cuatro vidas chicos por si me matas por resucitar cuatro vale o nada volvemos arriba tenemos que subirnos arriba del búnker por aquí aquí es donde está el fantasma ¿no? hay que usar la lupa de la verdad ¿verdad? hay que tocar una canción o algo saca la lupa de la verdad seré tu guía a lo largo del camino pero cuando vuelvas no contarás conmigo te mostraré el camino sígueme espérate que le hago que estoy un poco vale vale tenemos que seguir al fantasma llegaremos al coloso que es donde tenemos que ir ¿vale? vamos a seguirlo lupa puesta hay que ir con la hay que seguirla al pie de la letra no os desviéis que os perdéis cuidado que salen enemigos pasad de ellos si sale cualquier bicho a vuestro paso ignorarlo que se quede este tío hasta que deje de dar las vueltas básicamente lagazo gracias gracias me cago en las texturas del puto emulador tú que asco da macho de verdad que coraje me da tío con la mierda del lag joder que asco tío hay que volver hasta allí me cago en la puta es que me cabrea tío porque el puto lag me da un tirón y no veo lo que está pasando porque tarda un par de segundos en seguir para adelante porque el emulador pega tirones tío no tiene sentido ninguno alguien hay que cargar las texturas como puede ir un emulador de nintendo 3ds peor que un emulador de nintendo switch tío como puede ser eso macho es flipante o sea tiene sentido ninguno en fin menos mal que tampoco está tan lejos esto pero macho que rabia todo porque han salido los enemigos del suelo y me ha pegado un lagazo como es la primera que salen al menos ya no pasa más que si que ya lo se quita donde está ay dios mio venga anda carapapa una cosa ligerita me favore maldito lag tío vaya lagazo como que caballito mientras que está en lag tu personaje se está moviendo aunque tú dejes de apuntar hacia adelante para que digamos avance el personaje se queda bugueado moviéndose todo el rato pasad de los enemigos chicos no existen están ahí pero no existen vale vosotros el fantasma que si no pasa lo que ha pasado antes que me han echado ahí está la entrada por ahí se llega ya pero seguirá este tío aunque dé 80 vueltas seguir va a ir allí al final las las maderas aquella que está allí si allí está la puerta pero si vais sin seguir a este tío pues empezáis otra vez en el principio vale por eso es un coñazo ya hemos llegado ya es que este al ser lo último ya chicos veis ya hemos llegado la madre que lo parió fantasma las pelotas vale hemos llegado ahí está la dungeon final bueno la dungeon del desierto sería la última pero la hemos dejado al final para la última la otra así que esta es la penúltima coloso del desierto esa es la dungeon como tal ahora si os puedo matar hijo de Putin no ahora que no ahora que que salgan me da igual que salgan venga salid todos os reviento como habéis liado antes cabrones son infinitos verdad o no 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 mira el papá de ellos eso es todo lo que tienes asco bicho vale a ver que hay que hacer aquí porque aquí hay que buscar un hada para comer del poder y todas esas cosas espérate vale una vez llegues al coloso del desierto dirígete a la zona derecha del lugar allí verás que hay dos palmeras junto al lado de la pared esas palmeras hay que poner una bomba y no te lo pinta algo me dice no le das aquí está dada si no seguramente vale nos va a dar nuestro tercer poder mágico chicos el que faltaba vale que nos pone un escudo protector ya sabes lo que hay que hacer aquí siempre tocar la canción de la nana de celda si me acuerdo como es vale me ha acordado increíble producirte te pones el escudo y te protege a cambio de la barrita verde te va bajando vale así que cuidado pero aunque sea para siempre digamos bienvenido soy la gran hada de la magia voy a concederte un hechizo mágico acéptalo por favor ahí está esa es la última magia que no ha faltado esto te pone un escudo una potente barrera defensiva lo que pasa es que te consume la magia igual que la lupa que te va quitando mi magia poco a poco pues lo mismo pero te pone un escudo protector el efecto del amor de Naryu con Naryu como se diga solo dura unos instantes solo con sabiduría un objeto que nunca os cuando estés cansado por la batalla ven a verme lo bonito es que me va a curar que ya estoy curado pero bueno pero me va a llegar a la barrita mágica bien vale ahora sal de la fuente y continúa recto al lado puesto de lugar allí verás que hay una palmera alrededor de un agujero sobre una de las palmeras se encuentra la escultura número 92 que ya la 92 ya no porque vamos por la 80 y tantas creo así que como lo hemos saltado hay que ir todo recto para allá y allí en una de las palmeras esas hay una escultura chicos si os ponéis encima de la piedra esta vale los bichos no se hacen nada ¿veis? ¿dónde está la escultura? allí aquí hay que tocar la canción de la tormenta para llenar esto vais a ver bueno el oasis se transformará o sea el hueco ese será un oasis y saldrán hadas ¿vale? no me interesa también la verdad podemos verlo pero vamos tontería no lo voy a usar pero bueno aquí podemos venir a por hadas siempre que nos hagan falta ¿vale? entonces ya iréis a den hadas los que me interese pero ahí están mira que le hadas que guay ahora ve donde el coloso o sea se a la estatua que está ahí en el fondo y aquí debería aparecer esta muchacha y darnos la canción ¿o no? ¡ah! puto pájaro que me ha cogido pescando ¿qué? e ingresa al templo nada más entrar no tendremos nada que hacer aquí así que salvo vamos a entrar y salimos hasta que salga esta mujer y nos dé la canción aquí no podemos hacer nada salimos ¿vale? de momento que se ve es un cuadroncito no puedo de eso vale salimos quedaría esta ley esta mujer a esta vez me tengo que enseñar la canción que me faltaba ya me puedo tener aquí cuando yo quiera que es lo importante que es lo que quería antes de acabar hoy hola Jake todos sabemos quién eres pero bueno pasado presente futuro la espada maestra es una barca que permite remontar y descender por el río del tiempo su embarcadero se encuentra en el templo del tiempo para restaurar el coloso del desierto y entrar en el templo del espíritu debe retroceder en el tiempo si es que esta es la dungeon que hay que cambiar de pequeño a mayor y no la otra no estaba yo equivocado era esta escucha escucha el requiem del espíritu es una melodía capaz de devolver a un niño al desierto la canción del desierto la última que me faltaba tan tan que recuerdo hostia si no recuerdo mal la i es esta mira el búho ya podemos tepearnos aquí cuando queramos así que guay has aprendido el requiem del espíritu y se va que sabemos quien eres y si alguien no lo sabe pues cuando se entere se va a quedar flipado aunque yo creo que todo el mundo sabe quien es vamos a entrar aquí para que mañana cuando entremos al juego empecemos aquí y no me te peguen en el templo del tiempo vale básicamente si lo dejamos justo aquí dentro nos dejan aquí dentro que es lo bueno de esto dicho esto podemos dejar aquí gente porque no hemos pasado ya bastante de tiempo mañana seguiremos mañana al final vamos a hacer este templo antes vale y el último lo dejaremos el del cementerio aunque también podríamos conseguir aquí los brazaletes estos que necesito de hierro que son de plata y ir a hacer la dungeon otra y luego venir aquí y terminarla no sé sería como hacer las dos dungeons a la vez es un poco una liada no sé yo creo que voy a hacerme esta entero esta dungeon entera la pasamos 100% la dejamos ya olvidada y nos vamos a la del cementerio hacemos esa la última y ya está ahí ya directamente nos vamos al castillo del malo final y nos pasamos al juego que por cierto sorpresita sorpresita Oceanhorn 2 ¿recordáis ese juego que tenemos ahí pendiente que tenía muchas ganas de jugarlo? pues salió el otro día bueno no os voy a decir salió el día 3 de agosto ¿vale? porque este vídeo se habrá puesto días posteriores pero el día 3 de agosto salió y ya lo tengo así que cuando acabemos este juego que nos queda ya poco jugaremos subiré haremos una pausa en la subida de la saga de Legend of Zelda para subir el Oceanhorn 2 que tengo muchas ganas porque es del mismo estilo de Zelda ya sabéis que el 1 es lo mismo básicamente y el 2 es lo mismo también así que le daremos caña a ese por fin que ya está en PC por fin después de yo que sé cuántos años macho salió primero en EOS luego se terminó la exclusividad de EOS y fue Nintendo corriendo y le pagó la exclusividad durante un par de años o así o un año y ya se ha acabado esa exclusividad ya por fin ha salido en PC y en consolas ¿vale? el Oceanhorn 2 también se ha ido en consolas así que cuando acabemos este jugaremos a Oceanhorn 2 por fin por fin gente por fin pero bueno eso poco a poco dicho esto pues mañana seguiremos haciendo esta dungeon entera ¿vale? la dungeon del desierto y ya una vez que la acabemos pues conseguiremos luego las flechas de hielo y ya luego iremos a hacer la otra dungeon que ya la tenemos empezada pero bueno y ya luego nos iremos a matar a Ganon y listo así que nada más tal chiquito entonces se despide este capítulo no me acuerdo que sea de Dragon of Zelda Ocarina of Time y como si os ha gustado por el compartir y suscribiros al siguiente capítulo pues continuemos donde la caña hasta el próximo adiós chicos